Javier, efectivamente nosotros estamos recibiendo muy buen apoyo por parte del gobierno regional para poder darle una mejor vista a lo que es nuestro primer balneario, el charco, y de esa manera poder recibir a toda la cantidad de visitantes que en cierto modo están de menos a más en el balneario todos estos sábados y domingos que vemos que hay bastante presencia de ellos. ¿Se piensa no solamente mejorar estas vías sino también el malecón mismo? Sí, nosotros estamos ya haciendo la recuperación de los espacios que en cierto modo van a representar todo lo que es el malecón. Hemos ya instalado también lo que es la parte de la energía, hasta un 50% de un tramo. Estamos preparando los otros paneles para poder culminar lo restante y de esa manera con el apoyo de la maquinaria y el trabajo que en cierto modo representa la gestión, vamos a seguir trabajando también para lo que es el tema de recuperar las áreas y los caminos, los accesos en el balneario de tal manera de que crezca de una manera ordenada y el material que se pueda emplear, bueno, en principio va a ser algo de trabajos o mejoramientos rústicos, hasta poder ya determinar un buen proyecto para el charco, para lo que demore ya en cierto modo el tema de esta gestión. Precisamente queríamos saber qué es lo que le está costando a la municipalidad, ya sea en el tema de mejoramiento de las vías o en el tema de los paneles que proporcionan en cierta forma la energía natural. Sí, había una buena reacción por parte de los veraneantes en el sector del charco. Ellos de una manera artesanal han establecido arreglos para poder ubicar las luminarias de una manera artesanal, hasta con una botella de plástico. Ha habido apoyo también con el material eléctrico, los postes mismos fueron donados. Todos hemos puesto algo de nuestro ingenio para poder darle a nuestro balneario un toque importante. Estamos hablando de los ciudadanos. Sí, de los ciudadanos, o sea, de los mismos veraneantes, las mismas personas que están llegando ahí. Hay un mejor compromiso, ellos ya se sienten muy a gusto. Poco a poco vamos a ir ya incrementando el tema como municipalidad de poder ya construir algunos baños y para darle mejor calidad al servicio a todos los veraneantes y los visitantes.